Saludos compañeros que nos ven a través de Pesca y Aire Libre, una vez más yo ven Miluna aquí con ustedes y hoy en compañía de Amaury Jiménez y de Roberto Richardson, el cual hoy tenemos un contenido muy interesante de algo muy importante que se viene aquí para la República Dominicana, algo que ya es un hecho, que tenemos a Roberto aquí para que nos hable de esas informaciones, pero sin antes que eso, recuerda siempre, como siempre inicio los videos, diciéndote que te suscribas al canal, que apoye nuestro club, Club Pesca y Aire Libre señores, todo lo que tenga que ver pesca deportiva, pesca agua dulce, agua salada, pesca kayak, todo eso, somos Pesca y Aire Libre, así que ya lo saben, síganos ahí también en las redes sociales, estamos en Instagram como Pesca Rayita Bajo Aire, Rayita Bajo Libre y también estamos en Facebook y como siempre aquí en YouTube, para que siempre nos sigan y se mantengan al tanto de todas nuestras actividades, así que nada, paso a darle la bienvenida a Amaury Jiménez, saludo a Amaury. Buenas tardes mi gente, Amaury Jiménez con ustedes por aquí nueva vez, bueno, no hay mucho que abundar, ya yo a Emi le dio la pincelada del tema de hoy, así que creo que Roberto Richardson, nuestro hermano, tiene la palabra. Sí, antes que eso, recuerden que tenemos un video ya que hicimos con Roberto, donde se lo voy a poner por aquí, arriba, no sé de qué lado es, uno de esos dos, todos lo buscan, se lo vamos a poner ahí, para que vean también los inicios de Roberto en la pesca y todo ese tipo de cosas, el cual hicimos ya hace unos meses, así que vayan viendo eso adelante, y segundo entonces, vamos a pasar ahora con Roberto, que nos trae una excelente noticia. Adelante Roberto. Saludos a todos, saludo a Yoemi, a Amaury, Club de Pesca Aire Libre y todos ustedes en YouTube que nos están siguiendo con Club de Pesca Aire Libre. Es un gran privilegio estar aquí hoy con una noticia muy grande y lo veo así muy grande porque ha estado en una lucha donde quiero promocionar el kayak y quiero promocionar también igual la pesca deportiva, en cual ambos ayudan uno a otro. Con la pesca de kayak, algo limpio, algo donde tú te puedes tirar de donde sea a poder hacerla, y lo puede ser entre familia, y más que todo todavía en estos momentos que están difíciles, lo puede hacer porque en su gran mayoría, tú no estás entre un grupo, tú estás o solo o con otro más. Pero, y la pesca deportiva, que mira, con la pesca deportiva es algo para mañana, para que nuestro hijo pueda también beneficiar y gozar de lo que nosotros estamos haciendo hoy. Ahora, a lo más importante, a lo que todo el mundo quiere poder saber y ver, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país que es tan grande que tuvimos que hacer esta reunión para poder compartir lo que está pasando? Es sencillo y a la misma vez es grandioso porque le estamos dejando la puerta abierta para la primera vez a la gente poder hacer algo que está ya comenzando a hacer, bueno, tiene desde hace tiempo creciendo internacionalmente y ahora no ha llegado a la República Dominicana. La noche, la noche nueva, New Jersey, ¿cómo se dice New Jersey? No sé cómo decirlo. Sobre el 31 de diciembre, cogí, coordiné con Cariway y cogí para allá para algo que me iban a entregar. Me entregaron el primer hobby pro angler 360 en todo el país. Igual también me entregaron este suete que es el suete oficial de torneo en cual yo soy el primer pecador patrocinado por hobby, el hobby fishing team, pero igual también, y esto no lo sabía hasta que yo llegué allá, era que también yo era el primer pescador patrocinado en todo el Caribe. Ahora, soy feliz, orgulloso, especialmente después de toda la lucha, todo este sacrificio, y que gracias a todos los compañeros que tenemos en la pesca y los clubes y los grupos, cuando me invitan a poder pescar contra ellos, cuando yo iba especialmente en kayak, el único en kayak, y los demás todo en bote, entre dos y tres, pero lo hicía feliz, porque me está enseñando a hacer un buen competir, igual también, más que todo, a poder pescar bajo presión, que tú sabes que eso es, es bonito pescar tranquilamente, pero después es otra cosa cuando tienes que pescar bajo una presión, porque tú sabes que tú tienes un tiempo donde ya afuera del agua tienes que estar y se terminó todo. Y bueno, con todo eso que has podido lograr y hacer, ellos de un milagro me miraron y vieron que era tiempo, y ahora le quiero dar este mensaje a todo el mundo, porque mañana puedes ser tú, puedes ser cualquiera que tenga esa voluntad de hacerse algo y hacer reconocido, o también divertirse de una manera sana, puedes ser tú esto. Esto es un privilegio muy grande, pero es un honor, es un honor grandísimo, hacer parte de un fishing team internacional, y también esto quizá puede ayudar a la República Dominicana a poder hacer movimientos en cuales puede, o si no, promocionar la pesca deportiva, o también promocionar y proteger el medio ambiente de alguna forma, porque son cosas que nosotros en este país necesitamos. Este país es que está entrando ahora y no lo sabe por mi acento. Yo no nací aquí, yo nací afuera, soy veterano del Estados Unidos, vine aquí, después que ya yo salí de la milicia y dije, yo quiero estar un poco tranquilo. Sorprendentemente, cuando yo llegué aquí, todo lo que yo me soñaba, lo vi. Este es el país más lindo del mundo, y hay que apreciarlo. Y gracias a Joby y Cari Wynn, yo he podido hacerlo, y espero que también mañana toditos ustedes pueden ver cosas que no, viviendo aquí todavía aún no lo ha visto. Ok, muy bien, muy bien, así lo dice Roberto. Nosotros felices, porque Roberto, recuerden que forma parte de nosotros, del Club PQ Aire Libre, el cual a nosotros nos llena de felicidad, que sea el primer patrocinado por la empresa de Joby Kayaks y Cari Wynn. Entonces, nosotros encantados, una felicidad increíble la que sentimos nosotros, los miembros del club. Entonces, nada, recuerden también que teníamos un torneo en este mes, el cual tuvimos que suspender, por las razones que todos saben, del asunto que se está viviendo en la actualidad. Pero tenemos ese tema pendiente, así que no se desanimen, muchachos, vendrán tempos mejores, prepárense, que eso viene por ahí, desde que podamos, agenden esa idea. Así que ya lo saben. Vamos a pasar ahora con las imágenes que nos trajo Roberto, desde las instalaciones de Cari Wynn, para que entonces veamos cómo fue el proceso cuando le entregaron su kayak, y la noticia también que ellos tienen que darnos. Así que vamos al video. Buenas, estamos aquí en Cari Wynn. Y gracias a Dios, y especialmente muchas gracias a Ari. Hay muchas cosas que han sucedido, y esto es una lucha que siempre estamos haciendo, para enseñarle al mundo, y especialmente a la República Dominicana, que uno puede divertirse de una manera muy, muy recreativo, en el sentido de que también uno puede ir a pescar. Y esta embarcación, que se llama la Hobi Pro Angler 12, o también se le dice Hobi PA 12 360, es la primera 360 que ha visto la República Dominicana en este país. Y le doy muchas gracias a Ari, que es un compañero y siempre ha confiado en él. Él me ha ayudado en muchos de los pasos, de yo poder llegar a pescar y embarcarme. Felicidades, hoy es un día especial. Roberto es el primer pescador del Caribe, elegido para el Hobi Fishing Team. Pronto su nombre y su fama van a salir en todo el mundo, a través de la marca Hobi, el líder de kayak de pesca. Y estamos muy alegres que la República Dominicana está comenzando a tener nombre como país de pesca, de kayak. Hay 30 millones de pescadores de gas en Estados Unidos, y si Dios quiere, un día van a venir a pescar con nosotros, aquí en las prensas, en el Tío, en todos los sitios bonitos que tenemos para pescar. En este momento, vamos a hacer la entrega oficial de la camisa del Fishing Team de Hobi a Roberto. Gracias, gracias. Esto es un paso muy grande para la República Dominicana. Esto es un paso muy grande para la pesca deportiva. Me alegro que yo soy el primero, pero espero no ser el único. Espero que atrás de mí venga muchísimo a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Casi me pongo, de verdad, en lágrima, porque ha tenido un buen año luchando, yendo al torneo, practicando, y aprendiendo esta cosa tan bella que se llama la pesca. Y más en este país, la República Dominicana, tan bella que es. Yo soy privilegiado a venir aquí desde afuera y divertirme de esta belleza que hay aquí. Dios mediante, ojalá, pueda ser uno de los números uno pecadores del mundo, compitiendo internacionalmente. Bueno, mi gente, ahí pudieron escuchar y observar el logro obtenido por nuestro hermano Roberto Richardson, que para nosotros ha sido una grata noticia, y no hemos sentido parte de su éxito. Porque los éxitos de nuestros miembros, de nuestro club, Pesca y Aire Libre, son todos nuestros, porque somos una familia, un equipo. Nada que abundar, señores, felices y contentos. Y algo que debemos tener, señores, siempre presente, que nuestro hermano Roberto ha sido un propulsor de la pesca en calle en República Dominicana, un fajador. Y como dicen las escrituras, él sembró en tierra fértil y cosechó. Aunque nada más que abundar, Rodone, siga lo explicando. Yo, te digo, había un momento ahí donde hasta la lágrima y me estaba como, porque yo no me lo esperaba. Joemi, ¿tú te recuerdas cuando yo te saqué a ti en calla? Que pudimos encontrar un calla de un amigo. Sí, sí. Y yo te había explicado varias veces cómo era el calla, y después tú un día dijiste que lo quería hacer. Y cuando tú dijiste que sí, me dio una alegría. ¿Tú entiendes? Y me recuerdo cómo tú estabas, después de que lo hiciste, que tú tenías una emoción bien. Sí, que por cierto, por cierto, ahí le voy a poner también la reacción inmediatamente de eso que está contando Roberto. Hicimos otro video y también se lo voy a dejar aquí para que también lo vean. Así que, dile, Roberto. Pues sí, es, esto es algo grande porque yo no me lo imaginaba, pero llegó un punto donde yo dije, recuérdate que yo llegué aquí sin saber cómo era la pesca de aquí. Y estaba tirando de mi modidad, mi estilo, que son en un estilo americano, para un estilo de pesca que es bien diferente como la de aquí. No es igual. Y le quiero dar un tremendo, tremendo gracias a uno que no estás aquí. Aparte que también a Yoemi te doy muchísimas gracias. Y a Mauri, que cada vez que nosotros vamos a pescar y ustedes me están, me están asesorando, pero también a uno que actualmente no está aquí es Amado. Amado Delgado es un campeón de la pesca. Y cuando yo necesitaba por lo menos una asesoría, él de una vez me la daba. Y tú sabes que Amado te lo dice y a él no le importa si te duele o no, te lo va a decir. Entonces, pues eso es lo que yo necesitaba. Él me decía la cosa, igual vi a veces donde él me llamaba y me preguntaba cómo me fue. Y me decía qué es lo que yo tenía que hacer para resignarla. Le doy un tremendo gracias a él y su familia. También, esto, esto de club y pesca aire libre. Yo sé que tú, Yoemi y a Mauri no sabíamos que esto iba a llegar así. ¿Entiendes? Uno se lo imaginaba y uno lo esperaba, pero que iba a llegar así y que toditos iban a tener kayaks y que cuando nosotros vamos a pescar que iba a haber como de cinco y yo no sé cuántos kayaks en un solo agua y quizá en un futuro vamos a ver ya al terminar del año hasta más de 25 kayaks en un solo evento donde estamos pescando todo. Eso es para mí grandioso y eso es, tú sabes, como dice, que comenzó así y ahorita así y ya mañana es así de grande, tú entiendes. le quiero dar también una tremenda gracia a mi esposa, a mi familia y mi esposa porque no es fácil cuando tú vienes a veces a la casa tratando de aprender la pesca de aquí y que ella viene y me dice no, sigue tratando. Igual también no es fácil cuando uno está dedicado ahí dos veces a la semana a pescar para aprender esto, tú entiendes. Y irme en kayak solo, aprenderlo, pero lo hice y ella me dio todo el apoyo. También, Yoemi, yo te mandé unos videos e imágenes de mi esposa Carmen que logré montarla para la primera vez en un kayak ya que me habían entregado el Pro Angle y ella, a verla en un kayak eso fue una tremenda felicidad. a verla feliz pescando y pescó algo, eso es lo más increíble, ella pescó algo a poder decir que yo enseñé a mi esposa a poder agarrar una pieza, eso me da una felicidad, tremenda felicidad porque estoy predicando, tú entiendes, le estoy enseñando a otra persona y más a un querido, a una persona que yo quiero mucho, tú entiendes, yo amo a mi esposa y le enseñé a pescar, mañana nosotros tenemos nuestros hijos y le vamos a enseñar lo mismo, tú entiendes, y ellos a los de ellos y a nuestros compañeros y a ellos y los compañeros de ellos, esto de la pesca lo veo grandioso y dame decirte algo, nosotros somos taínos y hay cuatro cosas que me gusta pensar que nosotros tenemos aquí en la sangre y es a cosechar, a cazar, a pescar y a remar, esas son las cuatro cosas que yo no sé por qué pero desde el momento que tú invitas a alguien a hacerlo y tú le enseñas por algo, algún milagro, le coge la cigadilla de seguir haciendo y eso es algo que yo espero y deseo que nuestro gobierno, nuestro medio ambiente vea los logros que se puede ver, si ellos pueden ver la cosa, bueno, no todo porque yo soy un poco de lo que hago, pero si ellos pueden ver lo que yo me imagino en mi mente sobre la pesca deportiva en este país esto fuera grandioso, esto fuera inmenso. Así es, así es, así es Roberto, así que no, no, y nosotros también emocionados con tus palabras y también como dice a Mauri, sembraste y cosechaste, eso es algo muy importante, así que nada señores, manténganse sintonizando siempre el canal, que vienen más cosas, después vamos a ir con Roberto para que nos muestre su calla en el agua, vamos a hacer un video también de eso, recuerden seguirnos en las redes sociales del club, el cual se la puse por ahí abajo en la descripción y también mi Instagram personal que es Tacofishing01, es en Instagram y en Facebook, me pueden buscar como Tacofishing01, también las redes de Amaury Jiménez que también están todas puestas ahí, la de Roberto que es Roberto Calla y la de Amaury también, y como le vivo diciendo, suscríbete a este canal que es tu manera de apoyarnos, el cual te lo agradecemos bastante, como dije, dice Amaury, síganos en las redes sociales, también nosotros en nuestro club tenemos un amplio campo para llevarle a todos lo que es la pesca deportiva y tratar de llevar nuestro país en lo alto, así como lo está haciendo Roberto, así estamos todos por promover la pesca deportiva por diferentes vías, recuerden seguir al PGE Fishing, recuerden seguir a KF Fernández, KFH 1208, Pesca Deportiva en SRD, está Demo Fishing en su Instagram que pronto viene con su canal de YouTube, el canal de YouTube de Roberto también viene por ahí con Roberto Calla, ya lo pueden buscar en Instagram, ya está trabajando en lo que es el YouTube y yo también en mi YouTube personal que también será Taku Fishing, así que todavía no está listo pero viene por ahí de camino también, si se me queda alguno, excusenme porque imagínate, somos muchos pero todo por el bien de la pesca deportiva, adelante Roberto. Nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Antonio también, que viene con su canal también para explicar todo lo que es la pesca deportiva y somos todos hermanos y esto es, nosotros somos como, este club es, cómo explicarlo, sería como, una hermandad, una hermandad de todos los pescadores deportivos de aquí, de la República Dominicana, así que, apóyennos a todos, somos todos una familia, y ya saben, síganos por todas partes, nos vemos en la próxima.